Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo bien. ¿Y usted? Bien, bien, decimos por acá, gracias a Dios. Yo sí, el día de ayer no sé si se me conectó, creo que no, ¿verdad? ¿Hola? ¿No se conectó ayer? Claro que sí. Ayer fue que me consultó algo de un kit de una loción. Ah, va. Antier fue que no me pude conectar porque le dije a una de las instructoras que dos veces en el mes nosotros tenemos live shopping. Entonces, cuando tenemos los live shopping es por la noche, es de 8 a 9 de la noche. Wow. Entonces, es los días martes. Entonces, por ese motivo fue que no me conecté el martes. ¿Y no fue bien? Sí, gracias a Dios, sí, porque el live shopping era de bebés y fue muy aceptado, gracias a Dios. Me alegra, me alegra. Entonces, cada uno de los live shopping es diferente. A veces son de la marca Huawei, a veces es relojes, otra cosa es deportivos y así, pequeños enseres, así. Entonces, por ese motivo es que van a haber martes en los cuales no me voy a poder conectar, pero yo le informo. No sé, quizás el día lunes le tendría que estar avisando a usted para que me pueda poner ahí el chequecito. En el grupo de Facebook, perdón, de WhatsApp, ahí lo podemos hacer, en el grupo de WhatsApp. Ok, perfecto, ahí estamos entonces. Un gusto, un gusto. Liliana, Genia, Marisol, Fátima, Nancy, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. ¿Ya descansando? Camino a casa ahorita. Ok, ya casi a descansar entonces. Ya casi. Fátima, ¿y usted también camino a casa o ya en casita? Igual, buenas noches, ya en camino. Perfecto, Nancy, gracias. Excelente, gracias, Nancy, muy amable. Gracias, gracias. Bien, ¿alguna pregunta que tengamos de las tareas? Que ustedes ya empezaron a ver las películas. En mi caso, el día de ayer, después de que terminaba la clase y cociné, pude ver por lo menos solo un poquito de la de, hasta que la plata no se pare. No vi todo el capítulo, ¿verdad? Pero, este, nos hace como mucho énfasis en que como vendedores, primero tenemos nosotros, o si lo pasamos a la vida actual, como emprendedores, necesitamos, uno, conocer muy bien nuestro... Poderle hacer entender a... Mala señal, creo. Y también. Tengo mala señal. Permítame que no sé si es usted o soy yo. Deme, deme un segundito. Permítame. Ok, hoy sí. No sé si era yo. Es que hay dos líneas por acá, entonces me acabo de conectar a una que está dedicada solo para esto. Hoy sí, me decía hacerle entender. Ah, hoy sí. Que le comentaba que, como lo que es la serie o novela esta, nos da a entender que, como vendedores o emprendedores, tenemos que conocer muy bien nuestro producto. Estar convencido de lo que nosotros vamos a ofrecerle al cliente para que el cliente, por ende, pueda comprarnos. O sea, meternos ese chip que somos los mejores nosotros y que es lo mejor que le estamos ofreciendo a ellos. Excelente, gracias. ¿Alguien más ha empezado con las tareas? Las han dejado para fin de semana, me parece. Sí. Para tener un fin de semana divertido. Ok, gracias. Gracias, Kenia. Gracias, Delvis. Bien, me alegra. Me alegra que vamos a tener un fin de semana relajado. ¿Alguna pregunta que tengamos hasta el momento? Falta un par de minutitos para empezar. Gracias. ¿Estamos bien? Estamos bien. Excelente, gracias, Delvis. Ya casi arrancamos. Bien, por efecto de puntualidad, si gustan, buenas noches ya de manera oficial a cada una de ustedes y a cada uno. Si hay uno salvando el género masculino, Eber, bienvenido. Vamos a iniciar. Pues, obviamente, hemos estado hablando de social media. Estuvimos hablando de la optimización de los motores de búsqueda. Y al estar hablando de la optimización de los motores de búsqueda, pues, se vuelve importante saber cómo funcionan estos motores de búsqueda. Cómo es que se puede optimizar el recurso. Y, pues, vamos a arrancar con ello. ¿Cómo funciona el SEO? Pues, el SEO es partiendo de las palabras claves. ¿Cómo funciona el SEO? De ahí parte todo. Palabras claves, palabras que usted y yo ponemos en el buscador. Y crea una lista de resultados. Nos dice, en orden de popularidad, autoridad de los sitios web. Esta es una combinación. Fíjense que lo primero que hace es la popularidad. ¿Qué tan popular es la fuente de la cual se va a retomar la información? ¿Qué tan popular es? Y el segundo elemento que dice es la autoridad. Es decir, ¿quién lo está diciendo? Por ejemplo, creo que si usted y yo buscamos una palabra, la primera página que nos aparece es cuál. Vámonos a una tarea de nuestros hijos. La célula animal. Si usted lo pone en el buscador, ¿qué página le va a aparecer primero? ¿Elsi? Hagámoslo como ejercicio. Ponga la célula animal. ¿Qué página le apareció primero? Wikipedia es la que aparece. Gracias. Gracias, muy amables. ¿Sí? En teoría, Wikipedia tiene la mayor autoridad y popularidad para tareas. Cierto o falso, tres puntos y aparte. No es ese el punto en este momento, sino que solo es el punto de resaltar la autoridad y la... ¿Cuál otra? Popularidad. 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 Gracias. ¿Qué tiene? Cuando estos dos elementos se combinan, ya deja de ser un crecimiento orgánico y automáticamente ya se posicionó en el buscador. Bueno, ya está como los primeros. Y esto significa que por más que vaya pasando el tiempo, siempre va a estar en los primeros, excepto que venga una página y tenga un poco más de popularidad. De allí sí cambian las cosas. Pero mientras tanto, ellos seguirán teniendo el mejor nivel de popularidad. Adicional a esto de la popularidad y de la autoridad, vienen las arañas. Las arañas, pues, recorren las páginas web y almacenan las palabras claves relevantes en la base de datos. No sé si usted o yo nos hemos fijado de las telas de araña. Yo sé que en nuestra casa no hay. Yo sé que andamos peleando constantemente para que no haya ninguna tela de araña por ahí. Pero, para cuando hemos ido de paseo, o hemos visto las caricaturas, o nos recordamos de aquella cancioncita infantil, ¿verdad? Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, etc. Nos ubicamos en que la tela de la araña está unida a la pared por ciertos puntos específicos y se forma toda la tela de araña. Aquellos que fueron a ver Spiderman 1, 2, 3, 4, 5 y todos los Spiderman que vienen de regreso, nos ubicamos también en la tela de araña. Esto permite que, obviamente, todo se interconecte entre sí. Usted buscó una palabra, pero de esa palabra que usted buscó vienen otras palabras similares y viene información adicional que se va a ir desglosando. Por ejemplo, yo le decía el día de ayer, le dejo de tarea que busque vuelos hacia Australia. Si algunos ya lo hicieron, hoy posiblemente ya les aparecieron vuelos hacia otros destinos. ¿Por qué? Porque utilizó la palabra vuelo. El vuelo significa que es una palabra pilar o una palabra central. Y esta palabra se unió con los demás elementos de la tela de araña del buscador. Y, por lo tanto, llega a más personas. Si su empresa es de calzado, automáticamente se va a ir uniendo con todas las empresas o con todas las páginas, perdón, que estén promocionando calzado. Por lo tanto, es importante hacer buen uso de la araña para que usted y yo tengamos una mejor base de datos. Siguiente elemento que debemos mencionar, técnicas para mejorar el posicionamiento. La primera, la investigación de la palabra clave. No todas las palabras van a tener el mismo impacto socialmente hablado. Hay palabras que se hacen virales por A, B motivo. Hay palabras que automáticamente usted y yo vamos a lograr que se posicionen más rápido en la mente del consumidor como en las páginas web. Por ejemplo, de esto. Muchas de las empresas utilizan eslogan y los eslogan permiten un posicionamiento. Si yo le digo siempre al dos por uno... ¿A qué empresa nos referimos? El pardo. La sorbetería, la nebería. Gracias. A esa. Sí, la otra noveja nunca tiene al dos por uno. Emily. Sí. Otra. Frase bajo el techo rojo. Pizza hat. Gracias. Lo llevo dentro. Estaban muy jóvenes ustedes, por eso no se pueden esa. Es de un pollo guatemalteco, pero que todos creíamos que era salvadoreño. Y hace muchos años sacó ese eslogan que decía, lo llevo dentro. Haciendo la referencia a cuando los hermanos lejanos, después le puso hermanos cercanos, gracias, Jonathan. Hermanos cercanos venían al país, decían, lo llevo dentro. Porque como no se lo podían llevar, entonces se lo tenían que comer acá. Y de ahí surgió el eslogan y tuvo un impacto en un momento determinado. Entonces, esas palabras, esas frases son las que logran que se posicione en la mente del consumidor y logra que se posicionen en las páginas web. Entonces, debemos investigar cuáles son las que están de modas y aprovecharnos de ellas. Siguiente. Cree contenido de calidad. Por favor, si usted está publicando producto, le voy a pedir un favor encarecidamente. No le tome la fotografía a la par del desorden de la ropa que usted no tiene. Tenga un espacio bonito para tomar la fotografía. Miguel, pero es que no tengo ningún espacio en el suelo entonces, pero póngale aunque sea un papel bon y tómenla en un papel bon la fotografía en un lugar que se vea adecuado, contenido de calidad. ¿Alguna vez ustedes vieron la serie El Socio? No. Tarea para vida de relax que usted tiene. Busque más de algún capítulo del socio, solamente para que agarremos un par de tips por ahí. En el socio se da una característica muy interesante. Y específicamente con un producto. Viene este personaje y él invierte dinero, obviamente de su propiedad. Y llega a las empresas y si él ve que hay un potencial de desarrollo en las empresas, pues él hace una inversión por X porcentaje de la empresa. Pero lo interesante es, en uno de los capítulos que él llega a la empresa que vendía las palomitas de maíz o los popcorn en Disney. Vendía tantos popcorn como usted no tiene idea. Entre todo lo que hacía es que el dinero podía estar en el suelo y no había problema. El dinero estaba aventado y no había problema. Y había un desorden enorme. A tal grado que este personaje quiere cambiar la mentalidad de las personas. Y le dice, mire, vamos a hacer esto, esto y esto. Y intenta cambiar. Le resumo la historia. Ellos dicen que no. No deciden cambiar su forma de ser. Y pues obviamente él no invirtió. Sale el programa al aire. Esta empresa pierde prácticamente el contrato millonario que tenía con Disney. Y todo empieza a irse a la quiebra. Viene él y dice, les voy a dar una segunda oportunidad. No acostumbró a hacerlo. Pero supongo que se sentía culpable por la quiebra que estaba causando en la empresa. Y le da una segunda oportunidad. En la segunda oportunidad, ellos empiezan a cambiar toda su estrategia. Termina siendo socio el de ellos. Y pues obviamente logran crecer. ¿Por qué estoy mencionando esto? Un mínimo detalle de orden o desorden puede provocar que nuestro contenido sea de calidad o no. Si usted le dice a sus clientes, vamos a publicar el día miércoles, publique el día miércoles. Miguel, es que no tengo tiempo. Ya dijimos, dejémoslo programado para que la publicación se haga el día miércoles. No lo hagamos en otro tiempo. Sino que tratemos de publicar en la fecha que le estamos diciendo. Y obviamente con un contenido de calidad. Una fotografía que sea bonita. Miguel, pero es que yo quizás no tengo un teléfono o no tengo una cámara profesional. Está comprobado que con una cámara de 8 megapíxeles usted puede sacar una fotografía nítida. Pero necesita hacer el ambiente apropiado. Y si usted dice no, con tal de que se suba y punto. No es así. El diseño, la calidad, vende. El diseño pensando en el posicionamiento. Si usted está subiendo fotografías. Por favor, cree una imagen corporativa. Más adelante voy a hablar un poquito más de esto. Cree una imagen corporativa. Cuando le digo cree una imagen corporativa. Si usted ya tiene el logo, no suba solo la fotografía. Póngale el logo a cada fotografía. Si usted tiene colores específicos que utiliza en su emprendimiento, en su empresa. Póngale el logo a cada una de las fotografías. Tómese ese tiempo. Miguel, eso lleva tiempo y eso significa que yo voy a tener que invertir más. Y posiblemente voy a ganar menos. Hay un principio de Pareto. Y el principio de Pareto dice que el 20 por ciento del trabajo provoca el 80 por ciento de resultado. Significa que si el día tiene ocho horas, yo voy a dedicar dos horas para la planificación, para la elaboración de material. Yo voy a dedicar esas dos horas en hacer todos estos elementos para llegar a obtener el beneficio en las siguientes seis horas o cinco horas y media restantes. Pero si yo presento un producto de mala calidad, los clientes se me van a ir. Y yo no me puedo dar el lujo de estar perdiendo clientes, de estar perdiendo prospectos. Por lo tanto, cuando estemos haciendo las cosas, pensemos en que la gente nos recuerde y nos va a recordar a través de que la marca se está viendo. Ejemplo de esto. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa HSBC? ¿Qué significa no, pero era de un banco? Gracias, él sí. Eso significa entonces que sí se logró posicionar este banco en la mente de nosotros. Porque cuando yo lo mencioné, todos se ubicaron en el banco. Nadie me dio una respuesta del significado porque no lo sabíamos. Y si usted recuerda, hubo un anuncio que decía HSBC, 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 y lo repetía un montón de veces. ¿Qué significa? Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Si lo hubiera vendido la publicidad, Hong Kong Shanghai Banking Corporation te espera. Venga, Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Venga, Hong Kong Shanghai Banking Corporation y apertura tu cuenta. ¿Hubiera tenido el mismo impacto? No, porque las personas no recordamos frases tan largas. Las personas recordamos frases cortas. Y esas frases cortas provocan, vuelvo al punto, al posicionamiento de nuestra marca, de nuestra empresa. Siguiente. Técnica para el posicionamiento. El título con un máximo de 60 a 70 caracteres. No más. 60 a 70. A veces ponemos un gran testamento en el título. El título tiene que llamar la atención. Si el título llamó la atención, habrá más posibilidades de una venta. Si el título no llamó la atención, probablemente no lo compremos. Ejemplo de esto. Aquellos que son amantes de la lectura. ¿Qué es lo primero que vemos de un libro? El título. Después vemos el autor. O viceversa. Primero vemos el autor y después vemos el título. Y ya cuando tenemos el libro en nuestra mano, lo primero que hacemos es darle vuelta y leemos toda la mini descripción que aparece en la parte de atrás. Si podemos abrir el libro, nos vamos al índice y hacemos una ojeada. Pero si usted observa, todo inició por el título. Si el título no llama la atención de su producto, de su servicio, bien difícilmente vamos a lograr posicionarnos en la mente de los prospectos. Siguiente, por favor, por favor, se lo pido, casi súplica, limite el contenido Flash. Miguel, pero es que es bien bonito que aparezca todo así como promoción de este día en Flash. Es bonito, maravilloso, es lindo. Lo más bello que usted se puede imaginar. Al igual que en JavaScript. Es de lo más bello que puede haber. Pero el problema está que el buscador no reconoce ni Java ni Flash. El buscador no reconoce palabras, texto, caracteres específicos. Por lo tanto, debemos limitarlo lo más que podamos. Utilicémoslo para llamar la atención, sí. Pero limitemos para que no tengamos problemas. Siguiente, utilizar etiquetas como la meta, descripción o título. Estas etiquetas son casi indispensables. Ejemplo de esto. ¿Cuántos de ustedes utilizan el famoso hashtag? Elvia me dice. ¿Quién más? Dígame. Yo, pero sé, ahora sé que hay una, hay un, un, en Instagram que ya no, yo leí que ya no se tiene que usar el hashtag, sino que se tienen que usar como dirigido a temas en especiales. Y ahí podemos segmentar, ¿verdad? ¿A quién se va? Porque dice que si no, confundimos al álcool. Así he leído. Si ponemos hashtag. Depende de la plataforma en la que lo usemos. Usted me dijo una en específico. ¿Sí? Depende de la plataforma donde la estemos utilizando. Por ejemplo, en Twitter, en Twitter es más usado el hashtag. Por el hecho de que va en esa línea. Y ahí nació, al final de la historia. Ahí es donde nace todo esto del hashtag. Y esto nos permite enmarcar y también nos permite la segmentación con palabras puntuales. El problema está que en nuestro medio la segmentación no está tan definida. Y por eso los podemos perder. Ejemplo. Si yo busco hashtag terremoto en El Salvador, me aparece toda la información. Si usted busca terremoto en El Salvador, sin poner el hashtag, hay más ambigüedad de parte del buscador. Y por lo tanto se llega a perder. Dependerá de cómo estemos ya posicionados como marca para que de esta manera nos vaya funcionando. Entonces debemos ir promocionando aún más a través de estos medios. Y el último elemento. Promocionar el contenido que genere más ganancias. Si usted tiene 15 productos, 20 productos, 30 productos, hay un producto estrella. Y por favor, promocione ese producto estrella que usted tiene. El producto que usted sabe que sí o sí se vende siempre. Promocionelo. En la medida que vayamos promocionando ese producto, vamos a ir generando ganancias. Y después podemos agregar uno más. Voy a poner un ejemplo de esto. Si yo le digo, quiero un churro. ¿Qué es lo primero que usted piensa? ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer? ¿Sólo uno? Claudia dice, lotito. Es una necesidad. Si yo quiero un churro. Yo quiero un churro. Piensa en una necesidad. Elvia. Diana. Diana. Poquita, Diana. Ok. Bueno, si yo voy a la tienda y le digo a la señora de la tienda, me vende un churro, ¿qué me dice la señora de la tienda? ¿De cuál? Churro, churro o de cuál. ¿Sí? Porque a todo le pusimos churro. Diana fue muy inteligente. Explotó mucho ese término. Ese es un término para nosotros. Salvadoreño. A tal grado que en las ferias compramos los churros españoles también, ¿verdad? Y se da todo el fenómeno de la palabra churro. Para nosotros tiene un significado de boquita. Para los demás no significa nada. Porque los demás lo conocen como boquitas. Lo conocen como snap. Lo conocen con otro término. Pero para nosotros se posicionó de esa manera. A tal grado que decimos churro, churro o de cuál. Deme una soda. No decimos deme una soda. Mencionamos la otra marca, ¿verdad? Con letras blancas y de color rojo. Y en tiendas nos dicen. Ah, pero le tengo de la azul. Le tengo de la negra con blanco. ¿Sí? Y nos mencionan cualquier otra. Menos la marca que nosotros estamos pidiendo. Que por ahí bien escribió Ever. Menos esa marca. Sino que obviamente está posicionado. Si usted me dice, Miguel, pero ese posicionamiento, ¿cómo lo puedo cambiar? Con una publicidad agresiva. Ejemplo. Hagamos publicidad gratis en este momento. ¿Se recuerdan ustedes cuando vino al país la salvacola? Sí. Sí. ¿Cuál era el anuncio de salvacola? Sin miedo. Salvacola, una cora, una cora, la salvacola. 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 Hasta en un programa de televisión de día domingo. En las tardes. Daban un premio para ver quién decía más veces esa palabra. ¿Qué estaban haciendo ahí? Posicionándose en la mente del consumidor. Ejemplo de esto. Ya voy a entrar un poquito más allá. Pero ejemplo de esto. En las fiestas de nuestros pueblos. ¿Qué bebida dan? Salpacola. Gracias, Brian. Sí, ¿verdad? La champacola, la champacola, le decían. La chiquitita que sacaba. ¿Sí? O sea, y digo esto por lo siguiente. Fíjese que se logró posicionar tanto que, si usted recuerda, llegó a costar la lata de la salvacola una cora. La lata. ¿Qué hizo Coca-Cola en ese momento? No fue cuando sacó la de acuarenta, la de vidrio. No, sacó la coca de acora. De acora. Una microscópica latita que en un trago se iba, pero sacó la latita también de acora. Imagínese, una marca que no estaba en el mercado, no existía, no había mayor nombre de ella. Pero en el país solamente estaba Coca-Cola, Pepsi-Cola. Y tenían bien distribuido prácticamente su mercado. Viene Salpacola y dice, yo quiero un pedacito de este pastel también. Quizás no ha llegado a ser la primera a nivel de ventas. Pero tiene un pedacito en el pastel. Pero viene otra y dice, nosotros venimos con un producto grande. Nosotros somos los únicos que traemos tres litros de soda. Y fue el patrocinador del mejor equipo a nivel mundial. ¿Cómo se llama esa marca? Navicola. Gracias. Lo bueno es que nadie me discutió del mejor equipo, ¿verdad? Son bromas, hago la aclaración. No soy de ningún equipo de fútbol. Pero me gusta molestar. Entonces, en este sentido, viene la Vicola y logra posicionarse también. Y viene y arranca un pedacito del pastel. ¿Qué están haciendo? ¿Van a llegar a ser los primeros? Quizás no. Pero por lo menos arrancaron ese pedacito, esa porción del pastel y hoy están posicionados y hoy están generando ganancias. Esas ganancias son las que usted y yo debemos estar buscando con nuestro producto estrella. A tal grado que Coca-Cola sacó la Coca-Cola Zero, la Coca-Cola Light, la Coca-Cola no sé qué. Pero al final, cuando vieron que estaba siendo un fracaso todas estas bebidas, regresaron a la Coca-Cola clásica. ¿Y por qué regresan? Porque la Coca-Cola clásica es la que vendía más. Es la que ya estaba posicionada en la mente del consumidor. Es la bebida que hoy por hoy sigue manteniéndose en los primeros niveles de compra, ¿verdad? Siguiente. Aquí hago una pausa. No sé si me les han explicado a ustedes que en el caso de marketing se comprende de varios módulos. El primer módulo es marketing digital. Segundo módulo es Inbound Marketing. Tercer módulo, E-mail Marketing. Cuarto módulo, Redes Sociales, creo, y Marketing, algo así se llama. Uno, y después está Redes Sociales y Marketing dos. Algo así va todo el plan de estudio de Marketing Digital. Voy a hacer solo unas pinceladas de E-mail Marketing y también en Marketing Digital voy a hacer unas pinceladas de Inbound Marketing. Por una razón. Porque todos estos van estrechamente relacionados. Pero no los podemos desarrollar. En 16 horas. Porque cada programa es de 16 horas. Por lo tanto, voy a hacerlo un poco rápido. Pero, si usted tiene alguna pregunta, con gusto su servidor la puede responder. E-mail Marketing. Cuando inicio dando E-mail Marketing, la mayoría de personas me dice, Miguel, el correo electrónico ya no vende. Y le digo, ¿ya no vende? ¿Para qué? ¿Para qué segmento ya no vende? Si usted trabaja en una empresa, voy a aprovecharme en este momento de los que recuerdo que trabajan en empresas. Yossi. ¿A través de qué se comunican ustedes, Yossi? Fíjese que en el caso de nosotros, tenemos diferentes medios donde nos comunicamos. Lo principal son las pautas, ¿verdad? El home, que si usted va y busca la palabra de la empresa, ahí le sale, y le sale todo el home. Entre ustedes, Yossi. Entre nosotros. Ah, no, entre nosotros. A puro correo. Gracias, Yossi. O sea, correo y Teams, que es el pan diario. Gracias, Yossi. Pongo este ejemplo porque la empresa donde está Yossi es una pequeña empresa del país. ¿Verdad, Yossi? Entonces, digo esto por lo siguiente. Muy pequeña. Muy pequeña. Que tiene constructoras, tiene, va, ahí dejémoslo. En esta empresa, todo es a través de correo electrónico. Es un segmento diferente. Si yo tengo el correo de Yossi, yo le puedo estar enviando información de mi producto, de mi servicio. Posiblemente no lo va a leer. O posiblemente algún día lo lea. Y ese día que lo lea, posiblemente sea el día que adquiera el producto o servicio que yo estoy vendiendo. Miguel, ¿qué tan eficiente es la venta a través de correo electrónico? Muy eficiente. Porque es una venta a nivel corporativo. Rara vez, cuando hacemos correo y marketing, rara vez le vamos a vender de persona a persona. Casi siempre vamos a estar vendiendo ya en un nivel un poquito superior. O lo que dirían las abuelitas, estaremos vendiendo por mayoreo y ya no por detalle. Entonces, el email marketing es de vital importancia al momento de utilizar nuestra publicidad. La publicidad por correo electrónico o email marketing es enviar mensaje comercial directamente utilizando como canal el correo electrónico. Normalmente implica utilizar un correo para enviar anuncios, peticiones de negocio, solicitar ventas o donaciones. Y está principalmente orientado a crear lealtad, confianza o conciencia de la marca. Me quedo con esas cuatro palabras. La primera, lealtad. Carlos me compró un pan de zapatos porque yo me dedico a vender calzado y me compró un pan de zapatos color vino. Cuando Carlos me lo compró, yo le dije a Carlos, me puede brindar su correo electrónico? Carlos inocentemente me dijo, con gusto y me brinda el correo electrónico. A las dos semanas o al mes yo le mando un correo a Carlos y le digo, Carlos, usted me compró un pan de zapatos hace un mes. Hoy yo le tengo una promoción porque como usted me compró un pan de zapatos, yo hoy le tengo un 20 por ciento de descuento en el pan de zapatos que usted elija. ¿Qué estoy buscando ahí? Lealtad. Estoy buscando que Carlos me vuelva a comprar. Miguel está perdiendo. No, si dije que la ganancia es del 30 al 70 por ciento como rango normal, yo le hice el descuento del 20. No importa, todavía gané un 10 si estoy en el mínimo y si estoy en el máximo de 70, gané un 50 por ciento sobre el valor del calzado que le estoy vendiendo a Carlos. Posiblemente Carlos me diga, no, no estoy interesado. Él, pero también le digo, pero también tengo para dama. También tengo para niños. No me compró para él, pero me compró posiblemente para algún familiar. Y esto me está permitiendo a mí tener una lealtad en el cliente. Esto permite también generar ese nivel de confianza donde va a decir, ah, no, en el caso de Miguel, si dice que me va a hacer un descuento, siempre cumple y siempre hace el descuento que él ha ofrecido. Si él dice que hace un descuento del 20 por ciento, lo va a hacer. Miguel es una persona en la que podemos confiar porque obviamente. Miguel está ahí presente generando la confianza entre el consumidor y el emprendedor. Como tercer punto, conciencia de la marca. Posiblemente Carlos no me compra nada, pero Carlos sabe que seguimos vivos y Carlos sabe que sigue la empresa Los Tres Pollitos de Miguel. Sí, y como sigue la empresa Los Tres Pollitos de Miguel, pues obviamente él dice le voy a comprar en algún momento, no cuando yo quería quizás, pero si en un momento determinado, Carlos me va a terminar comprando. ¿Por qué? Porque se ha logrado generar esa conciencia de la marca. La publicidad por correo electrónico puede efectuarse a listas compradas o una base de clientes actuales. Por favor, aunque así, aunque así sea una sola vez que Miguel le ha comprado, pídale su número de teléfono, pídale su correo electrónico y cree su propia base de datos. Por favor, si usted me dice, Miguel, no necesito una base de datos, claro que la necesitamos. Necesitamos la base de datos constante. Creo que se los mencioné a ustedes que ganó el señor Mark Zuckerberg al comprar WhatsApp. WhatsApp ganó tener el contacto de todos los usuarios de WhatsApp. Ganó tener el acceso a los números telefónicos de todos los usuarios, cosa que él no tenía con sus otras redes sociales. Por lo tanto, es importante que usted tenga su base de datos y a través de su base de datos, usted puede estar generando nuevas opciones de venta. Ok, preguntas que tengamos hasta acá. Les escucho. Acá, Ali, entra lo de los correos masivos. Sí, pero ya vamos a ver el programa. Gracias por la pregunta. Ya vamos a ver unos programas para que sean correos masivos no descubiertos que son masivos. Ah, ok, ok. Sino que se entienda que son correos personalizados. ¿Por qué esto? Porque el máximo que me permiten algunas, algunos servidores de correo son 50 en el día. Y posiblemente yo necesito mandar más en un día. Porque estoy lanzando una campaña que dura tres días y tengo 5,000, por poner un ejemplo, contactos de correo electrónico. Entonces, tendría que tener muchas cuentas para poder llegar a estas 5,000 personas. En cambio, si utilizamos alguna plataforma, sería más fácil. Ok, ¿otra pregunta que tengamos? Cuando mencionas lo de la base de datos, es por decir así, como dicen a veces, la cartera de clientes. Su cartera de clientes. Sí, esas así se pueden, digamos, tener así como cuando se está haciendo, bueno, yo creo que sí vendría siendo casi igual. Es como cuando se crea una base de datos, pero para una página web. Entonces, ahí se registra el teléfono, el correo, va siendo casi lo mismo, me imagino. Y también se podría hacer de esa misma manera para enviar correos. Si se puede, como paso quizás mínimo, yo recomiendo que tengamos nuestra base de datos en Excel. Como mínimo. Porque en Excel podemos automáticamente filtrar. Por ejemplo, Carlos me compró calzado, pero yo vendo calzado, vendo ropa, etc. Carlos me compró calzado, pero yo vendo pantalones. Entonces, a todos aquellos que me compraron calzado, hoy les voy a enviar la promoción de los pantalones. A todos los que me compraron pantalones, les voy a enviar la promoción del calzado. A todos los que ya me compraron pantalones y calzado, les voy a enviar la promoción de las camisas. Y a todos los que ya me compraron pantalones, calzado y camisa, les voy a enviar la promoción de los hinchos. Y a aquellos, les voy a enviar la promoción. No sé si me voy a entender. En ese sentido, la base de datos nos va a ser bastante útil. O, como usted dice, sería lo que comúnmente se conoce como nuestra cantera de clientes. ¿Otra pregunta que tengamos? Y me dicen, ok, ya se lo enviamos. Y me dijo un día alguien que estaba de meca escuchando mi llamada y me dice, ¿y cómo le dice que ya se lo envía si ni le preguntó su dirección, ni le preguntó nada? Y le digo yo, simple, tienen ya una base de datos y ya saben quién es el que les está llamando y a dónde van a enviar el producto. Y lo hacen más eficiente. Ok. Arranquemos entonces con algunas aplicaciones. Hoy hacemos solamente la introducción a una de ellas. La primera de ellas. Permítanme, no era esta la que vamos a mostrar en este momento. Denme un segundito. Hoy sí. Malchip, convierte los correos electrónicos en ingresos. Consigue clientes nuevos con la marca número uno de marketing por correo electrónico y automatizaciones. Que te recomienda maneras de obtener más aperturas, clics y ventas. Eso es lo que nos está diciendo Malchip que nos da. Nos da, nos da correos electrónicos, nos está garantizando más aperturas y nos está garantizando mayor cantidad de ventas. Veamos un poquito. Tal cual lo copié de acá. Malchip tiene una ventaja muy buena y entre ellas es que automáticamente nos sale un call to action. Automáticamente nos sale, valga la redundancia de la palabra, una automatización. ¿Tienes una pregunta sobre Malchip? ¿En qué puedo ayudarte? En Malchip para mí, le doy clic y automáticamente me empieza a responder el robot de la automatización. Necesito ayuda con mi cuenta de Malchip o habla con nosotros. Ahora, lo importante es, Miguel, ¿qué tan bueno es utilizar Malchip? Si usted observa, ya están utilizando hasta la inteligencia artificial. Pero lo importante en este momento de la clase es ver qué me ofrece Malchip. Malchip me dice, gratis. Crea fácilmente campañas de correo electrónico y aprende más sobre tus clientes. ¿No pago nada? Mes basado en 500 contactos. Esto significa que si yo soy un emprendimiento que va iniciando, perfectamente me puedo ir por la línea gratuita de Malchip sin necesidad de estar pagando nada. ¿Por qué? Porque me está ofreciendo hasta 500 contactos. Me ofrece soporte por correo electrónico los primeros 30 días. Me ofrece plantillas de correo electrónico preintegradas. Es decir, ya ellos me están ofreciendo algo que tiene que ver cómo se diseña un correo electrónico. Siguiente paquete, el paquete esencial. Dice que nos da gratis un mes. Y de ahí en adelante vamos a empezar a pagar 13 dólares mensuales. Basado siempre en los 500 contactos con las diferencias siguientes. Que tenemos soporte 24-7 a través de correo electrónico y chat. Tenemos plantillas de correo electrónico. Tenemos la prueba AB. Esto de la prueba AB es interesante porque estoy enviando los correos A y estoy enviando los correos B. Y me permite medir estadísticamente cuál de los dos me está dando mayor resultado. Y en la medida de observar cuál de los dos me da mayor resultado, me quedo con el A o con el B. Recorridos del cliente automáticos básicos y un onboarding asistido. Es decir, que ellos me van a estar ayudando en el proceso de la creación de nuestro correo electrónico. El estándar. Gratis siempre durante un mes. Siempre basado en 500 contactos. Siempre me da la prueba AB. Pero aquí ya me da una segmentación predictiva. Esta segmentación predictiva ya tiene que ver con el algoritmo de Internet. Y es el que me permite que obviamente yo llegue a personas específicamente. Blanca dice, Malchip, 100% recomendado. Es fácil de usar y ofrece una versión gratuita con múltiples funciones. Gracias, Blanca. Y me permite hacer o tener un gestor de campañas con 20 dólares mensuales. Si usted ya es de esa empresa pequeña que empieza con S y termina con N, pues obviamente a usted le conviene pagar 350 dólares mensuales hasta 10,000 contactos. Me brinda el soporte telefónicos. Me brinda el soporte telefónico prioritario en inglés. Me da las plantillas y con códigos personalizables, las pruebas AB y multivariantes A1, A2, B1, B2. A eso se refieren las variantes. Recorridos del cliente automatizados mejorados. Donde ya el recorrido, así como el call to option que salió de Malchip, nos está dando todo un recorrido y nos permite estar contestando. Segmentación predictiva y el gestor de campañas funcionando también. Bien. Preguntas. Blanquip. Si gusta, nos comparte un poquito de su experiencia con Malchip. Pongo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo no he utilizado Malchip en un negocio propio, pero sí en el negocio de alguien más. Este, es bastante bueno porque le permite una base de datos bastante amplia. Le permite crear, este, sus propios artes desde la misma plataforma. Perdón. Este, ¿qué más le puedo decir? Este, es rápida, le permite varias funciones que, por decirlo así, se vuelven agradables, porque, como le repito, es muy fácil de usar y le permite bastantes contactos. Yo la he usado nada más que unas tres veces y el negocio de esa persona funcionó bastante bien. Gracias, Blanca, por su compartir. Tenemos ahí, entonces, ya un testimonio de prueba. Así que, si usted quiere unirse y decir, bueno, voy a probar a ver qué tanto funciona Malchip, ya ve, está recomendado. Ok, preguntas que tengamos hasta acá. ¿Todo claro como el chocolate? Yo, pero en el tema anterior, licenciado, perdón, me quedé con una pregunta que es Javascript. Javascript es un lenguaje de programación para las páginas web. Y en Javascript es más que todo en diseño, arte, al estilo los flyers. Por ejemplo, cuando usted y yo vamos a empezar a ver una película en ese streaming con letra N. Que se ve que cae la letra N y se escucha un sonido. Esto lo hacen a través de un flash. En el caso del Javascript va en esa misma vía. Al estilo flash, lo único que con un lenguaje de programación un poquito más elevado. Y eso provoca que nos perdamos en ocasiones de la información. Porque está, como le conocen los informáticos, encriptado. Para hacer mi lenguaje. Gracias. ¿Alguien más? Continuamos entonces. Ya vimos el primero. Malchip. Malchip es el primero que tenemos acá. Siguiente. Para correos electrónicos. El GapResponse. El GapResponse es un potente y sencilla herramienta para enviar emails, crear landing page y automatizar tu marketing. Empecemos definiendo. ¿Qué es una landing page? Se vale googlear. Dice página de destino. Página de destino. El problema de la mayoría de emprendedores y de empresas es que quieren seguir vendiendo a través de Facebook. Y a través de Facebook sí podemos vender. Pero los resultados de venta son menores si lo seguimos haciendo a través de Facebook como tal. Lo recomendable es que usted y yo tuviéramos una página de destino o una landing page, una página de aterrizaje. ¿Por qué una página de aterrizaje? Hago toda la publicidad, hago todo, todo, todo en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc. Y le digo visite nuestra landing page. Visite nuestra página de destino. En nuestra página de destino yo la tengo completa para poner toda la información habida y por haber. Le acabo de mencionar, por ejemplo, en el caso yo estoy vendiendo calzado. Y usted dice, ah, pero es que Miguel solo calzado vende. Pero cuando usted llega a mi página de destino, usted se da cuenta que tengo una tienda por departamentos. Que no solo vendo calzado, que no solo vendo ropa para caballeros, sino que vendo ropa para niños, ropa para mujeres. Hasta ropa para mascota tengo pues. Pero ¿cómo lo va a ver usted? Cuando yo le saco de la red social y lo llevo a mi landing page. Lo llevo a mi página de destino. Eso es lo que necesitamos hacer. Empezar a sacar de Facebook y llevárnoslo a otro lugar. Porque si lo seguimos teniendo en Facebook, dice la gente, ah, no, es que lo que quieren es vender. En Facebook solamente nos va a servir para atraerlos. Los que ya empezaron a ver la novela ya se dieron cuenta de que utilizan un modelo que se llama el modelo AIDA. El modelo AIDA es un modelo súper, 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 súper viejo de publicidad. El modelo AIDA es de los más viejos que yo conozco. ¿Qué significa AIDA? La A significa atención. La I, interés. La D, deseo. Y la otra A, acción. El modelo AIDA se centra en llamar primero la atención. ¿Cómo llamo la atención? A través de una imagen. A través de un video. A través de lo que yo estoy publicando. En cualquiera de las redes sociales. Llamé la atención de alguien. Ok. Hoy ya lo saqué de la red social y me lo he llevado a mi landing page. Y en mi landing page tengo que llamar no solo la atención, sino que despertar un interés en esta persona. ¿Cómo despierto un interés en esta persona? A través de las publicaciones que tengo y a través de todos los productos que yo estoy vendiendo en esta landing page. Pero ahí viene el otro punto. Yo necesito crear un deseo de él. Ok. Voy a utilizar un ejemplo de uno de los restaurantes de nuestro país. En el restaurante decía donde desayunan los campeones. ¿Qué restaurante es? Ok. Le recuerdo un poquito. No sé si hacemos memoria. Que hubo una corredora que se ganó una medalla de oro. En unos juegos. Tres puntos y aparte de todo lo demás. Solo estoy ahí. Hasta esa etapa de su vida. Ok. Se gana una medalla de oro. Viene ella y decide hacer la publicidad para este restaurante. Y en este restaurante decía tal cual. Donde desayunan los campeones. Significa que todos los demás no éramos campeones y no desayunábamos ahí. ¿Qué estaban haciendo? Creando un deseo. Y este deseo obviamente nos iba a llevar a una acción de compra. Eso es lo que necesitamos hacer. Cuando llegamos a la landing page. Cuando llegamos a un cliente. A un prospecto. Allí. Es cuando lo debemos cautivar aún más. Y ese punto de cautividad va a llevarlo a que compre el producto. Está comprobado estadísticamente que cuando yo tengo un mercado cautivo. Le voy a vender aproximadamente entre el 15 al 30 por ciento de los visitantes. Al mercado cautivo. Van a comprar mi producto. Ejemplo. Si 100 personas visitan mi landing page. Lo mínimo que me van a comprar. Serían 15. Según las estadísticas. Lo probable es que sean más de 15 personas. Por lo tanto debemos saber en qué momento utilizamos la landing page. Y cómo hacemos la automatización. Preguntas que tengamos. Muchas gracias por su participación en esta noche. Nos vemos el día lunes. Hacemos las tareas por favor. Cuídense. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Dígame, Kenia. Perdón, me equivoqué. Perdón. Ok. Feliz noche. Cuídense. ¡Gracias!